¡Suscríbete al canal! Basim, así sí. Creía que habías muerto. Me temía lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esas... esas ropas. ¿Ahora eres uno de ellos? ¿Cómo? Un oculto, bajo la tutela de Rosán. Oh, perdóname. Es mucho para mí. Al no encontrarte entre los muertos, confiaba en que hubieses logrado escapar. Pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio. Hoy sé que Alá me escuchó. No soy digno de tus oraciones. Lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya, sino de unos hombres malvados. Y lo sabes. Por eso elegiste tomar esta senda. Por eso encontré el camino que lleva a Bagdad. Ali Ben Muhammad es un osado y se cree un gran héroe del que hablaron los profetas. No lo tolero, pero compartimos enemigo. Uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él? Vive de milagro. Pero ahora está a salvo con los nuestros. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Ali ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos. Pero, como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido. Lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya a la casa de los guardias de la puerta de Horasan. Hasta te vas igual que ellos. Me alegra volver a verte. Ten cuidado. Quizá estés en mejores manos. Pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y, Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas. Por una buena causa, claro. Si, la polla. Si, la polla. Vale, ¿y me das algo a cambio? Comentaste que necesitabas mi ayuda, Derbys. Para mantener viva la revolución, supongo. El efecto. El dinero es importante para lograrlo. Pero cuesta obtenerlo sin los recursos adecuados. Echa un vistazo. Dicen que los bolsillos de nuestros distinguidos ciudadanos están llenos de objetos únicos. Alivialos de tanto peso, Basim, y te recompensaré. ¡Papá! ¡Papá! ¡Paz, amigo mío! ¡Ojalá Dios vuelva a cruzar nuestros caminos, Basim! ¡Dame tu mirada, Enkidu! Vale, yo no me tiraría de ese agua. No, no tan rápido, al menos. ¡Ciudadanos! ¡Un nido de cobras está mortificando a los transeúntes que salen por las puertas de la ciudad! ¡Estad alerta en vuestros viajes! ¡Vamos! ¡Vamos! Trajeron a Ali a este puesto. ¿Qué ves? ¡Niņa hermanas! ¡Si bien! No! ¡Oh! Mierda. 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 Eso ya lo he visto antes. ¿Es que nunca os vais a llevar bien el escriba y tú? No lo creo. El tipo cree que su rango le da poder para decir lo que quiera. Como vuelva a ponerse en mi camino, es que lo mato. ¿Y quién llevará el registro de los prisioneros? ¿Tú? No eres capaz de atarte los brazales, mucho menos de escribir. Si con eso nos librásemos de ese imbécil, aprendía de buen grado. ¿Ocurre algo? No. Buenas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Esta vez has llegado sin querer. ¡Escargo! ¡Que alguien me auxilie! ¡Escargo! 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 ¡No! ¡Escargo! ¡No! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! ¿Qué está pasando? Nada. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué? 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 No, aquí lo tienes de base. No, aquí lo tienes. ¿Qué fue eso? Bueno, volvamos al tedio. La tensión nos mantiene vivos. ¿Tú lo dices? No, 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 no. Vale. No, 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 no. Vale, aquí no se puede. Vale, sí. Vale. 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 Vale.